¿Qué pasa con Ed Galhalla? 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 Este es el momento de sacrificio para todos y no es justo que solo se tope a los ciudadanos comunes y a nuestros empresarios que están a punto de la quiebra por la situación. ¿Es justo, queridos amigos, que un concejal que solo asiste a una reunión por semana y que el único requisito es firmar un formulario aunque no sepa leer ni escribir para su candidatura, gane dos o tres veces más al mes que un médico que estudia diez años para salvar vidas? ¿Es justo que se mantenga cinco parlamentarios andinos que no hacen ni representan nada a un costo de dos millones de dólares anuales? Disuelva el Parlamento Andino, presidente, disuélvalo. Hay muchas formas de tener dinero para esta emergencia. No sea cómodo y sea creativo, señor presidente. Un abrazo cordial, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.